hola bienvenidos otra vez a mi canal esta vez un tema maravilloso soy robinson arevalo para los que están llegando al canal y espero que te conectes con estos temas que trato para que podamos crecer a nivel personal tener la energía suficiente para vivir y centrarnos que es lo más importante para obtener todos los resultados claros que tenemos que empezar a evolucionar desde nuestro propio interior acuérdate dar suscribirte dar like opina si quieres y vamos con toda en este tema de hoy que es la infidelidad quien no ha sido infiel en la vida pues todos pienso de alguna u otra manera hemos sido infiel unos hemos ido hasta el acto y otros lo tenemos en el pensamiento otros lo tenemos en el corazón pero todo viene producto de una falta de resolver cualquier conflicto y de resolver cualquier situación el psicoemocional que tenemos y empezamos a evadir no existen muchos motivos para llegar a llegar a llegar a ser infiel cuando una persona se siente insatisfecha personalmente porque tiene conflictos sin resolver personales o de pareja la tendencia es la evitación o la evasión entonces vamos a entender que es la insatisfacción personal en ese sentimiento de infelidad con la propia vida y esto se arrastra desde antes de conocer definitivamente la pareja con quien se es infiel eso viene desde antes y viene arrastrado desde siempre no hay una insatisfacción constante en nuestro ser que no nos permite ser quizá fieles porque no no estamos centrados no estamos clarificados y no hemos resuelto todas esas situaciones psicoemocionales que nos vienen afectando desde el pasado la insatisfacción es fruto de miedos inseguridad e indecisiones ese es lo que nos propone la infidelidad pues no existe el atrevimiento a afrontar a resolver y sobre todo a decidir frente a las situaciones que hacen feliz a la persona entonces la insatisfacción aumenta dentro de la relación de pareja ya que la pareja no funciona y no se toman decisiones no la relación cada vez es más una relación distante fría y monótona hacia la cual la única solución que se intuye es la evitación o el aumento de la insatisfacción constante no que consecuencias trae la infidelidad bueno la infidelidad o la fidelidad es realmente un pilar o base de la pareja no la infidelidad genera totalmente desconfianza entonces las actitudes que vamos a tener cuando somos infieles los infieles se pueden decir que es una persona que no acepta su realidad que por lo que no se atreve a afrontarla no tiene sentimientos de miedo de inseguridad de bajo autoconcepto personal probablemente una dependencia emocional de la pareja cuando es más probable que aparezca la infidelidad cuando se vuelve psico emocionalmente dependiente de esa pareja es más probable que sea pendiente a ser infiel la persona cómo prevenir la infidelidad ser consciente de la insatisfacción personal por conflictos no resueltos y buscar resolverlos hay que buscar resolver esos conflictos internos que tenemos hay que abordar los miedos la dependencia y la baja autoestima lo he hablado en varios vídeos y puedes verlo en diferentes temas por separado de qué se trata eso para que aprendas a elevar tu autoestima y aprendas a sentirte más conectado para que surja la valentía y la seguridad de tomar decisiones qué es importantísimo para merecer una vida mejor plena y feliz que es lo que estamos buscando resolver desde nuestro interior ser felices eso es lo importante al tiempo resuelve evitarnos también el daño al otro miembro de la pareja en muchos casos romper romper la confianza de la pareja no es importantísimo entonces mantener ese impulso natural al sexo para poder ir soltando a ir entendiéndonos desde las diferentes posiciones ópticas que tenemos de nosotros mismos tenemos que tener en cuenta psiquiatras a psicoterapeutas que nos han enseñado muchísimo como Robert Weiss que nos dice que definitivamente definitivamente la infidelidad viene de la falta de aceptación de los individuos a una monogamia y de tener y considerar el matrimonio como un sacrificio no aceptar esa realidad de que se tomó una decisión de casarse y una responsabilidad frente a la otra persona con respecto a la otra persona con respecto a la decisión que se ha tomado de escoger esa persona para casarse no lo importante es reconocer que esa pareja no nos da lo suficiente tenemos una insatisfacción constante es la razón más común para ser infiel no ser consciente de sus necesidades emocionales se cree que el amor ha desaparecido y bueno importantísimo entonces conectarnos con la responsabilidad que tenemos frente a nosotros mismos de resolver todos esos problemas que traemos a espaldas de nuestro pasado y lo llevamos a la pareja que tenemos actualmente de poder resolver todas esas situaciones de insatisfacción que tenemos y es importantísimo que aprendamos a valorizarnos y a tener una identidad propia y asumir posiciones frente a nuestra vida y a no depender de lo que los demás digan sino de nuestras propias decisiones entonces los dejo con eso importante recuerda suscríbete recuerda dale like recuerda que vendo a la luz naranja de un atardecer en amazon.com recuerda que soy Robinson Arevalo y recuerda que escribo todos estos temas en www.robinsonarevalo.com un gran namasté y aprender a resolver esas situaciones de infidelidad por favor comparte este video que le hará muy bien a cualquiera que lo vea muchas gracias hasta la próxima